Z5 Extreme Green Power 100% potencia de aspiración con una reducción del consumo eléctrico de hasta un 60%. Gracias a la aplicación de los últimos descubrimientos en aerodinámica a los diferentes componentes del aspirador, el nuevo Z5 Extreme Green Power Edition optimiza el flujo de aire en su interior y alcanza una absorción de 40 litros por segundo y una recogida de suciedad extraordinaria en un aspirador de bajo consumo. 40 litros por segundo. Un nuevo referente en aspiradores de bajo consumo. Una innovadora banda antigolpes protege los muebles, paredes y marcos de puertas. Excelente movilidad gracias a sus cuatro ruedas pivotantes. El símbolo del ahorro de energía, el cable de conexión verde y el compartimento para accesorios integrados ofrecen un gran confort. La manguera flexible se despliega desde la empuñadura e impide las obstrucciones incluso cuando doblamos o giramos la manguera. 100% potencia de aspiración con una reducción del consumo eléctrico de hasta un 60%. Extreme Green Power Edition de Siemens Un nuevo referente en aspiración y en planchado. Siemens Siemens